Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo piensas que fue la examen? Pienso que yo hice muy bien, pero no sé. Espero que todo esté bien. ¿Y tú? Sí, la sección de escucha es difícil para mí, pero fue bien, sí. ¿Qué te gusta hacer en su tiempo libre? Muchas cosas. Me encanta la naturaleza. Me gusta andar mi bici y pasear al lago. Sí, me gusta leer y jugar con mi gato. Mi gato, sí. ¿Y tú? Yo quiero, me gusta sacar fotos y también hacer cosas afuera en la naturaleza. ¿Mandas tu bici en campus? Sí. Yo no, pero pienso que es importante para, es más fácil y quiero hacerlo más. Sí. Bueno. ¿Qué clases están tomando en este semestre? Este semestre tengo una historia de tipografía digital. ¿Como de mapas? ¿De teclando como? Sí, sí. Y una comunicación de las redes sociales y escrito de comunicaciones. Yo tengo dos clases de programas como de computadoras. Un clases de matemáticas, de estatísticas y una otra clase de escritura de, oh, es de tecnología y cómo está usando en la sociedad ahora. Como son los derechos y otras cosas de tecnología. ¿Qué piensas de cómo tecnología está usando ahora en la universidad o de la sociedad en general? Pienso que la tecnología es muy importante y usamos en educaciones para las clases y para la tarea. Y en el futuro, creo que la sociedad dependaría en tecnología más. Yo pienso que la tecnología es una de las partes más importantes. o puede ser una parte más importante porque yo sé que para mí, yo aprendí, aprendiendo diferente de otras personas. y una de las cosas que ayudan a mí es cómo verlo o ver cosas en una computadora o de... Sí, y la tecnología puede ayudar a muchos tipos de estudiantes diferentes. Y pienso que esto es importante. Y como en el programa Atlantis es como no todos los estudiantes son similares. y para estudiantes de países diferentes o de lugares diferentes. Espero que en el futuro la tecnología es más global y muchos, todas las personas pueden usar para mejorar su nivel de educación. Sí, estoy de acuerdo. ¿Estudias tecnología? Sí, yo estoy estudiando ciencias de computadoras. Es un área grande, pero no sé cómo específicamente quiero hacer después de colegio o universidad. Sí, bueno, además... ¿Qué cosa de tecnología quieres ver en el futuro? ¿Una roba para cocinar para ti? Oh, sí. No me gusta conocer mucho. Me gusta ir a restaurantes. Sí. Cuesta mucho dinero. Sí. Así... Un robo de cocina. Es bueno. Sí. O... Un robo... O de... De limpiar. Limpiar, sí. Sí, sí, sí. Un robo de cocina. Tengo un robo de cocina. Tengo un robo de cocina. Un robo de cocina. Sí. Yo tengo muchas cosas en mi cuarto allí. Tengo un robo para grabarlo y... Sí. 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 Pienso que también robos en medicina o hospitales son importantes. Sí. Yo no sé. Yo no sé. También para el medio ambiente. Sí. 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 Pienso que... Yo estoy un fanático, pero... Sí. Tecnología, esta es la futuro de muchas o de todas las cosas, todas las cosas, sí. Sí. Porque... Ah... Aunque... Ah... Cosas de historia, del pasado, como estudiantes estudiando la historia o de todos... Sí, cosas del pasado, sí, son mejorando ahora con tecnología. No... Pienso que en todos los áreas de la sociedad, no sé. Sí. Bueno. Ah... ¿Qué otra cosa? Ah... 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 En el siglo... Ah... 21... Ah... Ah... Hay... Es... Es... Pienso que este... Este siglo es más... Es el siglo más mejor para... a todos tipos de personas diferentes y pienso que este es más diferente que los otros siglos y las otras personas en el pasado como nuestros padres sí son diferentes y pienso que es muy fantástico que todos nosotros están viajando en el dirección derecho así a la cultura de otros países qué piensas sobre la cultura pienso que nuestro cultura en los eeuu está mejorando cuando hay personas y culturas de países diferentes sí en los estados unidos hay muchos deportes como fútbol y muchas comidas como pegas y fritz y si hablo en francés no sé yo no sé francés pero es posible a veces hablo en francés porque estudié en high school puntos puntos extra para este gracias para hablar conmigo adiós y tendré un año bien en la escuela adiós 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 adiós